¿Puedes hacer un momentito? Ahora vais a ver el efecto que hace Porque parece un truco de magia Porque dice, se ve la cabecita Se le ve al cabrón Se le ve la cabeza así Total, yo me puedo poner así Y se puede hacer un temita Mario, hazte un temita Estoy afonido hoy Y si te dejan apoyar en el suelo Parece que no tengas patitas Gracias Qué bonito, gracias Me voy a colocar así ¿Pero te vas a ir al concierto entero? Sí Ah, qué guay